¡Como le pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita en lo que es en la modalidad de arenas Mod Ranked que pues bueno, ya saben que yo estoy traumado con el maldito competitivo chicos, ya saben que yo estoy traumado con el maldito competitivo entonces pues bueno, digo de alguna manera, pues bueno, tenía que jugar lo que eran las Rankeds y todo ese rollo, ya saben que a mí me encanta todo eso aunque tenga que hacer vilis corajes, pero bueno, ese no es el punto, el punto chicos es de que esta partida que les traigo el día de hoy pues bueno, fue la partida número 10 para que me pudieran asignar lo que es el rango la verdad chicos, para serles súper sincero, yo la verdad no sabía cuál era el rango menor aquí en Apex Legends yo no sabía desde qué rango empezabas, así de que pues bueno, obviamente el récord, pues bueno, obviamente aquí el récord fue de 5 partidas perdidas y 5 partidas ganadas, por lo que pues bueno, cuando me dieron el rango, realmente me llegué una gran decepción ya que pues bueno, ya había jugado yo anteriormente este tipo de modalidad de que tenías que jugar una determinada cantidad de partidas Ranked y no me refiero en Raw Company, entonces pues bueno, normalmente cuando son de 5 a 5, normalmente te dan entre plata casi pegándole al oro entonces pues bueno, cuando me dan el rango aquí, cuando me dan el rango aquí señores, la verdad me empecé a mierder la risa porque dije, what the fuck, no sabía cómo estaba el rollo, pero bueno, mira, para qué me enrollo chicos mejor les dejo lo que es el gameplay, les dejo lo que es la partidita, estuvo súper buena, verdad y pues bueno, hay que recordar que ya no estoy jugando con mando señores, ya estoy jugando con mouse y teclado y la verdad me estoy, me está costando muchísimo trabajo poderme adaptar a poder jugar con mouse y teclado pero bueno, ya ustedes lo juzgarán señores, así de que me gustaría saber qué rango les dieron a ustedes ya saben, aquí abajo en los comentarios y pues bueno, esperamos que ya más adelante podamos seguir subiendo poco a poquito mientras tanto chicos, los dejo con el gameplay y pues bueno, nos vemos ya sea bien en un nuevo gameplay videito o ya sea bien directito, que pues bueno, los directitos, pues bueno, hay alguna cosilla por ahí pero bueno, en fin chicos, los dejo con la partiduca, cuídense mucho, pasenla chido y pues bueno, soy el chavi, me dicen en su nalguita derecha, es que de verdad no me la puedo creer señores me dicen en su nalguita derecha señores, y bueno, nos vemos hasta la próxima porque ya no sé ni lo que estoy diciendo, nada más de que todavía no me la puedo creer güey vámonos señores, con el gameplay, let's go team vale chicos, última rondita señores, o más bien dicho, última partidita para poder obtener lo que es el rango así es de que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partiduca espero poder ganar, de hecho, este, el marcador va 5 derrotas, 4 victorias así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va eh, ok vale, perfecto lo más seguro es de que vengan creo que por ambos lados ok, creo que vienen por allá de aquel lado no puedo creerlo brother, ya nada más queda uno, pero alcancé a levantar a mi compi güey alcancé a levantar a mi compi güey vale, 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 tú puedes crack, tú puedes crack, tú puedes uno, bing one, bing one bien crack, muy buena vale chicos, vale, venga, 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 que si podemos por lo menos para que, por lo menos para que el marcador quede 5-5 o sea, 5 derrotas, 5 victorias así es de que, pues venga, vamos a ver qué tal nos va venga, chicos ok, 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 ok qué buena, güey buenísima crack, muy buena, muy buena, muy buena, venga, 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 vamos vale chicos, venga, vamos vamos por esa última rondita chicos, venga, vamos por esa última rondita señores creo que, de alguna manera, creo que está bien o está funcionando, que yo trate de de, como se llama es que creo que están acá de este lado ok vale, abajo uno uy, uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena qué buena, qué buena, qué buena, qué buena y Buena wey Buena 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 No ma confis Pues bueno Marcador de 5 5 5 derrotas 5 victorias señores Vamos a ver que rango me dan Vamos a ver que rango me dan señores Ok A ver Ok vale Perfecto a ver tenemos que volver al lobby Bueno es que es la primera vez que juego rankets aquí Yo no se como dan el rango Vale a ver A ver Venga Pero que dices Entonces para que jugué sin Entonces como para que carajo Jugué las Esto es una decepción Pero que me estas contando Crack Pero esto es una maldita decepción Chicos Pero que dices Wey No wey No ma confiso Osea Tuve que jugar 10 partidas Nada mas para que se desbloqueara Lo que es el rango Esto es una maldita decepción Señores Esto es una maldita decepción Pues bueno chicos No lo puedo creer Pensé que era el mismo sistema Pensé que era el mismo sistema De que tenías que jugar 10 rankets Para ver que rango te daban En serio De 5 victorias Y 5 derrotas Te toca bronce 1 Osea Empiezas desde abajo Wey Neta Entonces ¿Cuál es el maldito rango Más jodido de todos? Ah No puede ser Wey Osea Me dieron bronce Me dieron bronce 1 Si no hubiera ganado una Me hubiera dado Nah Wey Que decepción En Rainbow Six Por lo menos Te daban la plata Wey Bronce 1 Bronce 1 Señores Bronce 1 Para el Chavit Por manco Wey Bronce 1 Para el Chavit Por manco Crack Pues bueno Si te dio risa Igual que a mi Un like Si te dio risa Igual que a mi Crack Apóyame con ese like Todo rico Que diga Con ese like Todo rico Ya saben Que se agradece Bastante Y pues bueno Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team What the fuck man